Corillo, la ciudad puerto que revolucionará el Perú y dominará Latinoamérica. Este video viene gracias al canal que grande Perú señores. Les pido que por favor se suscriban, dejen su like, el 90% no está suscrito a este canal y recuerden que este canal es netamente hablando de cosas de Perú, de cosas buenas. Así que vamos allá mi gente. En el corazón del sur del Perú, donde el vasto desierto se encuentra con el Océano Pacífico, un sueño titánico comienza a tomar forma. Este es el relato del puerto Corillo, una historia de ambición, desafíos y la promesa de un futuro más próspero para toda una región. Imagina un puerto capaz de manejar 100 millones de toneladas de carga cada año. Un puerto con la capacidad de cambiar no solo el panorama logístico de Perú, sino también el comercio de toda Sudamérica. Este es Puerto Corillo. Con una inversión inicial de 7 mil millones de dólares, Puerto Corillo no es solo un puerto. Es un proyecto multimodal que incluye terminales terrestre, aéreo y ferroviario. Esta obra monumental está diseñada para recibir las naves más grandes del mundo, gracias a su profundidad natural de 28 metros, mucho más que la de cualquier otro puerto en la región, inclusive más que la del puerto Chancay. Señores, con este puerto Perú se va a coronar como una potencia pero full, señores, de verdad que es increíble. La infraestructura de Puerto Corillo permitirá una conexión sin precedentes entre Perú y sus vecinos sudamericanos, facilitando un comercio que beneficiará a millones de personas. Pero, ¿qué significa realmente Puerto Corillo para el sur de Perú? Más allá de ser un puerto, este proyecto promete revitalizar la economía regional, creando más de 6,000 empleos directos y generando miles de millones de soles en impuestos. Con el respaldo de inversionistas de Europa y Estados Unidos, las expectativas son altas, pero no todo ha sido fácil. Hoy, las autoridades y la comunidad siguen trabajando incansablemente para reactivar el proyecto. Con cada paso, el sueño de Puerto Corillo se acerca un poco más a la realidad. La carretera interoceánica y el tren bioceánico están preparados para integrar este puerto en una red logística que conectará el Atlántico con el Pacífico, facilitando el comercio entre continentes. Para el gobernador Roel Sánchez, esta construcción se justifica ampliamente por todo el potencial que hay en Arequipa, además de la producción minera, la industria y la agricultura del sur del Perú. A ello, se suma la ampliación del Aeropuerto de la Fuerza Aérea para Uso Civil, el Aeropuerto Internacional de Carga, la producción agrícola del megaproyecto Majes Iguas II, entre otros proyectos adicionales. ¡Qué bien, señor! Amigos, así como nadie creía en la realización del puerto Chancay, y sin embargo ya está en marcha, la ciudad puerto de Corillo no solo transformará el Perú, sino a toda Latinoamérica, traerá grandes beneficios comerciales, económicos y laborales. Esta es la forma de revolucionar un país. Bien por el Perú está encaminado firmemente con estas inversiones a pesar de las adversidades políticas, es satisfactorio saber que aún hay políticos y empresarios que apuestan por el desarrollo del Perú. Tengo una curiosidad de saber cuándo esto estará listo, señores. Vamos a ver, señores, cuándo estará listo lo de Corillo. Hace unos meses, en medio de una reunión entre autoridades regionales de Arequipa y los integrantes del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, dio a conocer que el estudio de la demanda del puerto de Corillo o puerto de las Américas estará listo para el mes de junio de este 2024. ¿Qué? Pero eso está ahí mismo, señores. Eso está cerquísima. Increíble. Mira, no me esperaba eso. ¿Será cierto que va a estar listo para 2024? Bueno, señores, si eso es cierto, es increíble porque ahí tenemos ya lo de Chancay que se inaugura ahora en par de mesesitos y este será todavía mucho más grande. Es una locura, señores, de verdad. Esto llevará a Perú a otro nivel, señores. Vamos a leer algunos comentarios, como siempre, que a la gente le gusta que yo lea los comentarios para saber qué opinan sus compatriotas peruanos. Dice el primer comentario, luchar decididamente contra la corrupción y delincuencia. Dice otro comentario, más vale tarde que nunca. Dice otro comentario, ojalá que sea para el desarrollo del Perú y no para unos cuantos. Ay, 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 ay. Dice otra persona, vamos Perú. Esta obra debe de ser una realidad. Sería el paso decisivo para que el país despegue en una exitosa economía. Dice otra persona, vamos que vamos Perú. Llegó la hora de la modernización, industrialización y tecnología para convertirte en una potencia mundial de Latinoamérica. Muy interesantes los comentarios. Siempre veo al pueblo peruano apoyando y dándole ánimo a su país. Una cosa ahí que le voy a preguntar, que me lo deje en los comentarios, que no lo tengo muy claro, es que según tengo entendido, Arequipo es un lugar como que ellos sienten que son aparte de Perú, como que si ellos fueran otro país. Y eso es lo que nunca he entendido. ¿A qué viene eso? Como que yo, si no me equivoco, creo que tienen hasta su propio pasaporte. Entonces, eso es algo muy raro, porque Arequipa pertenece a Perú. O si no, díganme de cualquier videíto por ahí que hable de eso para yo hacer una reacción. Y nada, mi gente, hasta aquí el video. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Soy Xeneco. Chau.